Hola amigos, voy a enseñar esta tira LED RGB del tipo 5050 Si han probado alguna vez una tira LED, sabrán que hay dos tipos Que son la del tipo 5050 y la del tipo 3528 Recomiendo totalmente la del tipo 5050, que es la que os voy a enseñar ahora Ya que es la única que tiene la gama de colores reales La otra, la de 3528, solamente hace los colores rojo, verde, azul y la mezcla de ambos, o de los tres Y esta, sin embargo, tiene todos los colores de forma individual Como pueden ver, viene perfectamente presentada en este rollo de 5 metros Es adhesiva, tiene aquí, en la parte de abajo, es todo del adhesivo 3M, que es bastante potente Voy a enseñaros como se enciende, es muy sencillo, es que trae todo lo necesario Tenemos que conectar, como es lógico, el adaptador de corriente a un enchufe de la luz Voy a ponerlo primero aquí, porque como el cable es bastante corto Ponemos la caja de control al transformador de corriente Y luego, aquí, conectamos la tira LED Encaja solamente de una forma Así que, si no encaja la primera, no apretéis, que así no es Lo bueno, es que si tenemos otra tira de 5 metros, o de la medida que queramos La conectamos aquí, y podríamos manejarla con el mismo mando a distancia de la primera O si no nos hace falta, en 5 metros, le pegamos un corte con las tijeras En cualquiera de estas partes Aquí Aquí me voy a enseñar una línea Y podríamos dejarla con la medida deseada Vamos a quitarle el protector de la pila al mando Voy a sacar un poco de cable Lo que voy a hacer mejor Es que tengo el enchufe un poco lejos Esa tira de aquí Ahora Ya la he conectado Y para manejarla, simplemente Ir cambiando con el mando a distancia Pulsando en el color que queramos Además, podemos cambiar la intensidad Tendré a este botón de aquí arriba Para un nivel de intensidad Y la subimos No se aprecia bien por la cámara de mi teléfono móvil Pero cuando la prueben en casa Verán Que pueden variar la intensidad Además Se puede poner Color blanco Como si fuera una bombilla LED tradicional O que vayan alternándose los colores solos De forma rápida Parpadeo O de forma gradual Va variando en las 256 tonalidades RGB Como pueden ver Es una tira LED Muy completa Y muy fácil de utilizar Voy a dejaros abajo El enlace de Amazon Para que puedan comprarla Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!